Dos explosiones cerca de la meta del maratón de Boston causaron la muerte de tres personas, resultando heridas al menos 130. Hay una indignación y tristeza también una ola de esos sentimientos. Entre los fallecidos hay un niño de ocho años y hay 17 heridos en estado crítico. La primera explosión a las tres de la tarde, cuando el reloj de la meta del maratón, uno de los más tradicionales del mundo, marcaba cuatro horas, nueve minutos, cuarenta y tres segundos. Dos horas después de que cruzara el ganador de la justa, un etíope. La segunda explosión, diez segundos después de la primera. Dos explosiones en plena calle que obligaron a los corredores a buscar frenéticamente refugio. La meta es una zona de celebración y cansancio, pero se convirtió de repente en una zona de guerra. Los principales ciudades de Estados Unidos, como Washington o Nueva York, tomaron más medidas de seguridad tras este acto que se supone de terrorismo. En aviación civil, una zona de restricción temporal sobre el área de Maratón de Boston, donde ocurrieron las explosiones. También fue suspendida la cobertura de los teléfonos celulares en la ciudad, para impedir una posible activación a control remoto, con otro explosivo que completara el trabajo, así entre comillas. El comisionado de la policía en Boston, dice que por lo menos tres personas muertas a raíz de estas dos explosiones, pero hay ciento treinta heridas. Todo apunta a que se trata de un acto terrorista de origen exterior o interior del suelo estadounidense, después de doce años de no ver esas acciones. Uno de los corredores peruanos que participó, dice que vio a la gente volando por los aires. Después del primer estallido, doscientos treinta mexicanos estaban inscritos para participar, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores dicen que no tienen noticia de que haya sido afectado algún con nacional. El expresidente mexicano, Felipe Calderón, narró que estuvo presenciando el maratón varios kilómetros de la línea de llegada atrás, donde se registró esa explosión. Tres personas murieron, hay más de cien heridos, y en el maratón de Boston, que es uno de los más populares de los Estados Unidos, a doce años de aquel ataque a las Torres Gemelas. Y ya los ganadores del maratón ya estaban en un banquete. Estaban llegando los rezagados. Inclusivamente ya no había mucha gente ahí. Hubiera sido una verdadera masacre si hubiera sido en el momento culminante. Yo creo que se retrasó la explosión, Mario. Seguro no estaba preparada para asustar, sino para causar el mayor daño posible. Y entonces les falló el reloj, que seguramente habían colocado como bomba. Y nadie la ha reclamado. Mario, se supone que después de que llegan los triunfadores, la gente se va amontonando y empiezan a festejar ahí mismo. Pero fueron dos horas después de la llegada. Porque entrevistan a una mexicana y dicen, no, nosotros ya estábamos en el hotel a dos cuadras o tres cuadras, y ahí estábamos ya en el banquete. Ya. Sí, y muchos se enojaron porque no pudieron terminar. Eso te corta tu carrera, tu récord personal. Es uno de los maratones más importantes. Y no te dejan acabar y bueno, te limita eso, ¿no? Porque ya no puedes decir, en mi marca de Boston hice tanto tiempo y no sé qué. Pero bueno, el lugar es el mensaje. Había, dicen, que más bombas. Y que las encontraron. Entonces, quién sabe si se detonarían mal. Por lo pronto no iban para los corredores, porque estaban en donde estaba el público. O sea, que era interno. En las bancas hay puro gringo. Permítame. En la pista sí hay gente internacional de todo el mundo. Y los mexicanos van 200. Pero esos 200 llevan a 5. Se ha desatado una búsqueda frenética de cualquier aseveración entre los testigos presenciales, las cámaras que seguramente están también ahí, no solo las de los reporteros y quienes querían llevarse ese recuerdo en su teléfono, celular o cámara. Y el elemento que estalló también está siendo analizado rapidísimo en los laboratorios para saber exactamente a qué atenerse y arrancar con la investigación que está exigiendo toda la nación americana. Y a mí me llamó la atención dos cosas. Están pidiendo videos. Si alguien tiene videos, que se los dé para una investigación. Y cuando uno ve los videos en internet, el video marca que tú lo viste. Entra alguien más y marca que lo vio. Entra alguien más y marca que lo vio. Por eso llegan a muchos millones de videos. Los detuvieron, la cuenta. Se quedó en 300, algo así, vistas, el video. Y tenía miles de mensajes. Fíjate que aquí acaba de explotar un artefacto que detonó, ¿no? Casi sin chiste y nada más. Como parte de un juego en entretenimiento en una terminal del metro. En Indias. Entonces, rápidamente analizaron las cámaras y localizaron al culpable y ya está entambado y está declarando a qué razón obedecía la instalación de un detonante ahí en un lugar tan concurrido. Y fueron las cámaras y fueron las cámaras de vigilancia las que dieron los datos suficientes para aprenderlo, localizarlo. Sí, pero ¿cómo detienen una página mundial que está dando información? Eso es lo sorprendente. Sí, bueno, es que nunca había ocurrido, yo creo, un hecho tan irritante para la nación americana. ¿Cuánto hace de las torres? Y todas las medidas se han extremado, bueno, al grado que a nosotros también nos afectó, acuérdense, que la media enchilada y que la enchilada completa había tratos para levantar tantas restricciones que tomaban para los trabajadores mexicanos. Y hasta esa negociación falló. Se suspendieron partidos de básquetbol, de fútbol ayer, en distintos lugares. Sí, cerraron Times Square, cerraron varios lugares importantes. Fue impresionante la reacción de ellos. Fue de pánico. Y los que vayan a viajar en estos días a Estados Unidos están condenados a subir una revisión como si fueran al doctor de la prostata. Sí, habrá maratón de Londres. Es que es el domingo que viene. Aunque aumentarán la vigilancia, habrá más seguridad después de las explosiones que se produjeron en Boston, que mataron a tres personas y dejaron más de 100 heridas. ¿Cómo? Fue el peor atentado en territorio estadounidense desde que se reforzó la seguridad. Nosotros aumentaremos esas medidas, dijo en un comunicado los organizadores. Nuestro plan de seguridad será desarrollado de manera conjunta con la policía metropolitana. Ya estuvimos en contacto con ellos tan pronto como supimos la terrible noticia. La tragedia de Boston retrasará la reforma migratoria en Estados Unidos. Hay tiempos. Un hecho de estos, como el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Menos 10. También influyó. Madaí Pérez es originaria de Tlaxcala. Esta mujer, Madaí Pérez, participó en la maratón de Boston. Obtuvo séptimo lugar de la competencia. Y su participación ya había terminado cuando se registraron los estallidos. Sí, estaba José Ramón insistiendo en que le dijera cómo estaba, quién había sido. Oiga, yo estuve en el... no estaba ahí, yo estaba en el comedor. Y luego nos encerraron en los cuartos. Pero qué hay, hay movilización policíaca. No, no sé, estamos encerrados. Pero querían a fuerzas que describiera todo el atentado y quién había sido. Casi todos se enteraron por los noticieros. Todos los que estuvieron ahí, se enteraron por los noticieros. Sí, es maravillosa ahora la fortaleza de los medios de comunicación. De todo tipo, ¿eh? Profesionales y amateurs. Porque esa es ahora la consecuencia.